Hola, me llamo Carmel Ferragut y soy profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia y en este primer módulo voy a hablaros sobre los orígenes de la ciencia en la antigüedad. La ciencia es un término que presenta diferentes significados, todos ellos legítimos, pero a veces resulta complicado separar, discernir la ciencia de otras formas de conocimiento. Si queremos precisar y perfilar las diferencias entre las formas diferentes que hay de racionalidad, debemos atender a las transiciones y a las interacciones entre estas diversas formas de conocimiento. La ciencia experimenta cambios permanentes en cuanto a sus contenidos, su método, su forma y su función. Nosotros debemos evitar, en la medida de lo posible, siempre hacer un presentismo e intentar entender la ciencia del pasado a partir de la presente, a partir de la ciencia que tenemos en la actualidad. Debemos entender que la ciencia, por tanto, es un concepto que no es atemporal, sino que debe ser comprendido dentro de una sociedad, dentro de un contexto social y temporal. La ciencia no emergió de golpe. No hay una coyuntura determinada dentro de una sociedad que la haya hecho emerger, aparecer, sino que se debe a una serie de desarrollos parciales y muchas veces ambivos. De tal manera que los sistemas de creenciales tradicionales, antiguos, de las primeras civilizaciones, se entrelazan con nuevos métodos, con nuevas formas de conocimiento y nuevas ideas. Hay un momento clave para esta tensión, para esta cuestión, que es el periodo que se da entre los siglos VI y IV a.C. De esta manera, este periodo se ha constituido como el diferente, el que genera unas grandes diferencias entre una forma de pensar antigua y una forma de pensar la ciencia con unos ciertos avances metodológicos y de contenido. Lo que ha ocurrido es que el observar este periodo desde una perspectiva eurocéntrica ha detenido, ha perjudicado notablemente el avance de la investigación. De tal manera que durante mucho tiempo se ha sostenido que existía un espíritu griego especial que había posibilitado el nacimiento de la ciencia moderna, de la ciencia dentro entendida de una manera racional. No obstante, debemos tener en cuenta que la ciencia griega fue una gran deudora de las civilizaciones mesopotámica y egipcia. En este sentido, son de gran importancia tanto las continuidades como las discontinuidades, es decir, las diferencias como las semejanzas entre ambos sistemas. Durante la antigüedad, un grupo importante de escribas vinculado a templos se formó en unas escuelas generadas para poder construir la información, el conocimiento necesario para la organización social, religiosa y política de estas grandes civilizaciones fluviales y urbanas, que fueron la civilización mesopotámica y egipcia. Por ejemplo, para los mesopotámicos fue fundamental el poder medir, poder utilizar la geometría y la aritmética para dimensionar sus campos, para trazar perímetros. También, por ejemplo, para la civilización egipcia fue fundamental el conocimiento de la anatomía y de las enfermedades animales a las que se llegó a través de los sacrificios religiosos. La precisión a la hora de sacrificar un gran animal, como un bovino, era necesaria. Y esto les trajo conocimientos, por ejemplo, de carácter de lo que hoy llamaríamos veterinaria. Y también todas estas civilizaciones antiguas, también las orientales, comparten el interés por la adivinación a través de diferentes metodologías, pero muy particularmente a través del desarrollo de la astronomía y de la astrología. Todas estas observaciones les llevaron a obtener un conocimiento profundo del firmamento que después se fue transmitiendo a otras civilizaciones posteriores. La medicina puede constituir un buen ejemplo de lo que fue esta transformación, esta dinámica de transformación de la que estamos hablando. Los médicos griegos llegaron al convencimiento de que la medicina era un arte que se podía apoyar en un método concreto. De esta manera, definieron un dominio mágico que había que excluir explícitamente de la medicina. Esto fue posible porque muchos grupos médicos, de médicos, que tendían a tener ideas diferentes sobre la salud, la enfermedad y cómo curarla o cómo restablecer la salud, polemizaron entre ellos, compitieron dentro de un sistema organizado que permitía la polis donde la discusión y la persuasión formaban parte habitual de su funcionamiento. Faltaba que se organizara un sistema, digamos, una forma sistemática de investigar que se apoyara en la experiencia. Esto vino sobre todo de la mano de Aristóteles, ya hacia finales de la época helenística, a finales del mundo griego antiguo. Existía ya una aproximación práctica y una investigación ciertamente empírica, pero Aristóteles dio ese salto. Es difícil, no obstante, separar las concepciones tradicionales, estos sistemas creenciales, de sistemas científicos más elaborados. Y, en cualquier caso, al final uno acaba teniendo la sensación de que no se dio realmente un gran avance y todavía se tuvieron que superar numerosos elementos propios de los sistemas, como digo, tradicionales creenciales. Lo que sí debemos atribuir fundamentalmente al mundo griego es el triunfo de la argumentación y, sobre todo, el diseño de un método para investigar.